¿Estás seguro de que no dejaste algún solvente cerca, Melitón? Óyeme, no. No se vale que le quieras echar la culpa a mi marido. Yo sé que estás muy tensa por lo de Blanca, pero no se vale. Explícame, ¿en qué demonios estabas pensando cuando pretendiste robarme? ¿O te meto a ti y a tu sobrina a la cárcel? No, por favor, no. No. Se le juro que Paula no sabe absolutamente nada. Paula no está enterada. Por favor, no le vaya a decir nada. Lucas, mi hijo. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Hola. Oye, a mi esposo le encanta tu nombre y a mí también. Muchas gracias. A mí también me gusta.